Este padre de familia denuncia que su hijo fue entregado ilegalmente en adopción, vulnerando sus derechos como progenitor. Vengo a denunciar prácticamente del secuestro de mi hijo, por lo que tuvo un hijo con una indígena, la cual nos conocimos en el 2020. Y pues fruto de esa relación tuvimos un bebé, el cual yo me entero que ella está en embarazo a los siete meses, porque ella no ha hecho barriga. En los días que me entero de que ella está en embarazo, yo soy pescador y también soy rapimotero. Hago oficios varios, a veces me llaman a atender eventos, discotecas, matrimonios. Y pues en esos días me desesperé mucho, porque si viene un hijo de por medio, pues hay que trabajar duro para cuando ya el bebé nazca, tener todo. La joven, a los días de haber dado a luz, días después me entero que está trabajando en casa, personas que al menos son de buena economía. Y pues la joven manifiesta que ya el bebé no necesitaba nada de mí, que se sentía muy bien apoyado donde estaba, que al bebé no le faltaba nada. Que si yo quería conocer el bebé, tenía que responderle por 800 mil pesos mensuales. Para lo cual a mí me pareció una suma muy alta y entonces yo mismo le dije, si de pronto te estás mal influenciando, acércate a las oficinas de comisaría de familia, que te hagan una fijación de cuota, para la cual yo me haré responsable. Pero tú sabes que yo como padre tengo derecho a conocer mi hijo, a responder por mi hijo, a que tenga un apellido. Dice el padre del menor que posiblemente su hijo lo tengan en el departamento de Antioquia, pero lo más impactante del caso es que supuestamente una alta funcionaria estaría involucrada en el hecho. Pues hoy en día tengo entendido que el bebé está en Antioquia, que lo tiene una médica muy reconocida, muy cercana a la autora Naudi, funcionaria de salud pública. Y pues me dicen que, suponen, me presumen que ella y la esposa del rector, el departamental, la autora Vivian, fueron quienes dieron al bebé en adopción con participación de la madre, la cual para mí me parece que vulneraron los derechos de ella como madre, porque ella sin tener ese conocimiento, la pusieron a que hiciera todo ese papeleo, el cual yo les pedí información del papeleo, yo como padre quería darme cuenta, cómo eran los documentos, si eran legales, el por qué lo habían hecho sin mi presencia, pues me había manifestado que porque yo no había aparecido y que querían lo mejor para el bebé. El caso, dice el señor Rodrigo, no quiere ser llevado hasta lo jurídico por la situación que atraviesa el departamento en materia de seguridad, pero asegura que tiene todas las pruebas que demuestran la paternidad y le pide a las diferentes instituciones investigar el caso. Para CNC Noticias, Oscar Mario Echeverry.